¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenida a un nuevo video. Bueno mis amores, en el video de hoy les voy a estar compartiendo cuáles son esas tendencias que están súper on, on, on en esto que es el tiempo de la Navidad. Hay diferentes épocas en donde pues hay diferentes colores que se lucen más en los arreglos de la Navidad, arreglos navideños, no sé. Y este tiempo me he dado cuenta que todo, pero absolutamente todo, lo que tiene brillo, lo que tiene glitter, lo que está súper así como brillantito, ya lo dije, sí ya lo dije. Está súper en tendencia mis amores, el color rose gold, los dorados, los aplateados, pero sin embargo, ustedes saben que el color navideño siempre son rojo y verde y esos jamás se van a ir del planeta de la moda tipo Navidad. Así que bueno mis amores, me fui por ahí a curiosear a las tiendas y bueno me di cuenta que sí hay bastante tendencia en estos colores o tonos que les digo como tipo doraditos, gorro, rose gold. Así que bueno ustedes acompáñenme, vamos a ver qué encontramos en las tiendas. Y bueno mis amores, esto es lo que está en tendencia ahorita en lo que es la Navidad 2018. Esta es la tienda de HomeGoods, una tienda que en realidad a mí me encanta porque tiene cosas muy, muy hermosas. Estos son los colores típicos de la Navidad que ustedes saben, rojo, verde y bueno cierto toquecito como de plateado, pero realmente este año la tendencia para este 2018 son todos los adornos que están como en tonalidades doradas, en tonalidades rosas, pero súper 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 bajitas. Nada escandaloso, nada que sea muy, muy, muy llamativo como les puedo mostrar en la parte de aquí el tono exacto del que les estoy hablando. Probablemente lo pueden apreciar mejor, son unas tonalidades súper, súper, súper bonitas, tienen mucho brillo. Esta época del 2018 lo que va a estar resaltando en la Navidad son productos o decoraciones que tengan mucho, mucho glitter, por ejemplo como las que pueden ver ustedes en la parte de aquí. Decoraciones que realmente se van a ver extraordinarias en su hogar. Otras tonalidades también que vamos a ver en esta época del 2018, como les había mencionado, son estos productos de aquí o decoraciones en tonos que son rose gold. Este, estos productos o estas decoraciones, voy a dejar de decir productos, son muy, muy accesibles, los precios son muy buenos, por eso siempre yo les he recomendado que traten de comprar cosas neutras o colores neutros para que sus decoraciones las puedan estar ustedes combinando al pasar del tiempo. Otra también de las cosas que no van a dejar de pasar de moda son estas decoraciones que tienen los típicos colores rojos, azules, perdón, rojos, verdes. Y como les dije y les mencioné al principio del video, estas son las decoraciones que están pegando muchísimo en lo que es el 2018. Estas decoraciones que son hechas a base de colores como rosito, rosita oro y estas a todo lo que tiene que ver con glitter o brillito. Y por otro lado tenemos la tendencia en lo que van a ser los arbolitos de navidad. Pues a muchas personas les encantan los árboles naturales, pero si es que tú eres de las personas que prefieren como árboles artificiales, esta va a ser la tendencia del 2018. Son árboles sumamente como tipo, dado este toque blanquecito como lo ven aquí. En realidad el árbol tiene un toque de verde, pero cuando ustedes lo aprecian desde lejos, pues este árbol se ve totalmente blanco. Y es con segunda intención de ponerle como tonalidades doradas, tonalidades como les dije, color rosita a oro, que son unos tonos mucho, mucho más suaves y sutiles que se van a estar utilizando en el 2018. Y bueno mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya les compartí unas pequeñas arreglitos que estuve haciendo en mi casa. Espero que ustedes hayan visto esos videos, están súper buenos. Además de eso les voy a estar trayendo un poquito más de decoraciones navideñas para que pues ustedes tengan una pequeña idea de cómo decorar espacios pequeños. Para que no se vean muy cargados, sino simplemente se vean como fancy fancy, pero con poquitas cosas y más que todo súper económicas. Yo sé que esto de las decoraciones de navidad cuestan dinerito, pero no se preocupen que para eso estoy yo aquí. Les voy a ayudar a dar ideas y muchas otras cosas más para que ustedes puedan decorar su casita, su oficina, yo que sé, su espacio en donde pasan más tiempo. Y nada mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal. Tengo Instagram, Facebook, Snapchat y todas las redes sociales que te puedas imaginar. Te recomiendo que me sigas por Instagram. Siempre estoy súper activa ahí subiéndoles fotitos, Insta Stories y toda la cosa. No te olvides también de seguirme en mi canal de vlogs. Aquí abajo te voy a dejar todos los links para que pues te des una vueltita por allá. Y bueno mis amores, no se olviden de darle click a esa campanita antes de irle, de irle, de irse. Y regálenme un like a este video si les gustó. Y bueno conmigo será hasta la próxima. Besos. Bye.